He presentado una iniciativa que tiende a modificar el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que establece que quien posea más de una determinada cantidad de cartuchos de armas para el uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea deberá ser sancionado, lo cual considero que es incorrecto toda vez que la misma ley solo autoriza poseer las armas permitidas, no así las prohibidas, entonces si alguien posee un arma prohibida está violando la ley y no puede poseer los cartuchos.